Hey, muy buenas, ¿qué tal? Este es un tema que un suscriptor recomendó que hablara. Muy bien por ti, ¿qué le hiciste? Y consiste sobre una noticia que la BBC publicó en octubre del 2019 sobre un tema que, como es bien sabido, es puro amarillismo. Lo titulan de la siguiente manera. Vio, el misterioso organismo con 720 sexos y que no tiene cerebro. Patrañas, son patrañas. La verdad es que este es un bicho, ciertamente algo extraño, hasta para mí. Pero no por ello es algo del otro mundo. Si quieres saber de qué se trata este ser vivo, quédate aquí conmigo. Soy Efraín Caballero y esto es Decodifiquemos Bichos. La susodicha nota comienza diciendo No tiene boca ni estómago, pero sí puede comer. No tiene piernas ni brazos, pero sí se puede mover. Y no sé qué más diga, va a estar apareciendo de este lado. Y bueno, ¿qué les diré? Esto es algo extremadamente obvio, ya que este bicho ni siquiera es un animal. Vamos por partes. El nombre científico de este organismo es Physarum polycephalum. El primer registro que yo encontré que haga mención de este organismo es uno de 1916, escrito de la mano por William C. Sturgis. Y nos platica sobre que hace 10 años es que lo describió un tal Switch. Así que, para empezar, no es nada desconocido por parte de la ciencia. En honor a la verdad, yo tampoco lo conocí hasta que me mandaron este mensaje. Lo de aprender y transmitir su conocimiento, aunque no tenga cerebro. Bueno, es que ciertamente no se ocupa tener un cerebro para guardar información. La mayoría de los animales no tienen cerebro, ahora que lo pienso. Aún así, yo entiendo el mensaje que intentaron dar estos tipos de la BBC. Y están diciendo que aunque no tenga sistema nervioso. Y verdaderamente, esto sí es un hot topic en neurobiología. Dado que se está investigando cómo es que los seres vivos pueden razonar sin tener un sistema nervioso tal cual tenemos los animales. Esto mayormente se investiga en cuanto a plantas. Teniendo, se vea, una rama llamada fitoneurología. Pero incluso también muchos protozoarios tienen capacidad de decidir sobre qué presa depredar. En función de que si están cerca, si le pudieran aportar más nutrientes o si es peligroso cazarla. Ese tipo de cosillas. También muchos protozoarios lo pueden hacer, aunque sean micrométricos y tengan una sola célula como cuerpo. El siguiente párrafo, este que tenemos aquí. También se encuentra 2, 3, 2, 3 medianamente correcto. Ya que Fisaron es un uniconta. Si sabes lo que es un uniconta, déjalo acá abajo en los comentarios. Y si no lo sabes, visita este video. Concretamente es un ameba, un amebozoa, pero del tipo plasmodio. ¿Y qué es un plasmodio? Pues es una célula que está creciendo en masa, pero que no se está dividiendo. Solamente su núcleo es el que se multiplica. También se lo conoce como un sinsitio. Pero vamos a quedarnos con esta idea. Es una célula que crece, que multiplica todo su material interno, pero que no se corta a la mitad. Fin. Pero eso de tener 720 sexos, o sea, wow. ¿Quién lo hace? Nadie. Nada que ver. Si tienen esa idea en su cabecita, pues quítensela. Porque de verdad, no, es algo muy errado. Y te voy a explicar por qué. Es muy similar al que nosotros tenemos. Así que esto te va a hacer familiar. Para empezar, es un ser diploide. ¿Qué quiere decir diploide? Sencillamente que su material genético proviene de dos individuos anteriores. Es decir, de sus papás. Hasta aquí todo bien. Hay una reproducción sexual en donde el descendiente posee únicamente el material genético de dos individuos pasados o sus padres. Que si lo quieres ver de esta forma, los individuos son femeninos y masculinos. Aunque lo más correcto es decir que son positivo y negativo. Así como las cargas. Cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Es decir, tú que tienes una copia del material genético de tu jefita y otra copia del material genético de tu jefito. Es lo mismito. Esta reproducción sexual se da cuando obviamente se casaron, cuando hay una lucecita apagada, velitas. Cuando hay una escasez de alimentos en el medio. Por lo que el pisaron fisiológicamente comienza a generar un cuerpo fructífero. Tal cual lo hacen los hongos con sus setas o los musgos también con sus setas. Y que de allí deriva su epíteto específico, el cual es policefalum. Ya que su cuerpo fructífero tiene forma como que de muchas cabecitas. Policefalum. En donde hacen el otro tipo de reproducción celular, que es la sexual. Así como nosotros en el caso de los hombres producimos espermatozoides. Y en el caso de las mujeres producen óvulos. Este pisaron produce esporas con solo una copia de su material genético y las libera al ambiente. Y cuando encuentran condiciones ambientales favorables. Como humedad y nutrientes. Es que estas esporas germinan y producen una célula sexual flagelada. O sea como si fuera un espermatozoide. O bien una del tipo ameboide. Y esperen, esperen. Aquí viene mi parte favorita de estas noticias de la BBC. Por el amor a Darwin que han puesto aquí. Literalmente se tiene muy bien identificado a este bicho. Y para muestra, esta imagen. Este es todo su filograma que ya tenemos muy bien caracterizado. Si se fijan todas las relaciones que hay. No voy a explicar todo este show. Claro que no, no estoy tan loco. O sí. Pero es todo un análisis filogenético que tenemos sobre este bichito. Esta ameba. Que nos deja saber que conocemos su historia evolutiva al dedillo. La conocemos muy bien. Y en esta otra vemos todas sus características evolutivas. Que han desarrollado los órdenes de su clase llamada mixogastrea. Que básicamente son amebas grandototas en forma de sinsitio. De aquí para abajo, estos batillos de la BBC. La neta ya se ponen más o menos científicos. Y como que les doy la razón en ciertas cosas. Pero siguen diciendo muchos disparates. Y la verdad es que sí empiezan muy muy mal. Al decir que surgieron 500 años antes que los humanos. Pero humanos qué. Humanos del género Homo. Incluyendo a Neandertales. O Homo Sapiens. Tal cual nosotros. O nuestra subespecie de Homo Sapiens. Que es Homo Sapiens Sapiens. Que solamente logró sobrevivir. Entonces como que ahí está mal. Y ni siquiera surgieron 500 años antes. Ya que el registro fósil. No solo de su especie. Sino de toda su clase de los maxigásteros. Es rarísimo. Muy muy escaso. Muy muy escaso que tenemos registros de ellos. En los sedimentos. Casi no se conocen ejemplares de ellos. Y los que se conocen. Dejan mucho que desear. Por lo que la comunidad científica. No los avala del todo. Exceptuando. A Estemonitis. Un primo lejano de Bloch. Este fue encontrado. En un registro de ámbar mesozoico. De hace casi 100 millones de años. O sea. Imagínate. 30 millones de años antes de la extinción. De los dinosaurios noavianos. Por lo que Bloch. No debiera de tener un origen. Tan 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 distante. De estos casi 100 millones de años. Y dime tú. Si eso es comparable. A los 3 millones de años que tenemos existiendo. Como género homo. La cuestión de la coloración del Bloch. De que si puede ser roja. O rosa. O por ahí. La verdad. No lo puede corroborar. Pero en todas las imágenes se ve. Así. Amarillo. Moco. Gargajo. Delicioso. Muy bien. No es que a veces sea plurinucleado. Como lo está diciendo la nota. Sino que más bien. La mayor parte de su tiempo es plurinucleado. Volviendo con las analogías. Es como si dijeran. Los animales a veces son unicelulares. Nada más porque en nuestra etapa de cigoto. Somos unicelulares. Y pues no. De ahí en adelante. Somos pluricelulares. Y no por ello se va a decir que a veces somos unicelulares. Aquí lo mismo. Bloch. La mayor parte del tiempo. Un 95% de su existencia. Si lo quieras decir. Es plurinucleado. Y repasando. Algo plurinucleado. Es que tiene muchos núcleos. En una única gran célula. Y es mononucleado. Solamente cuando sus gametos. Sus células sexuales. Se encuentran en vida libre. La velocidad de desplazamiento. Que nos está dando la nota. Ciertamente. Y una vez más. Está equivocada. ¿Cómo hago que siempre hay un espacio para la biofísica? Y permítemelo explicártelo. Con esta botella. Su locomoción. Se debe a que tiene un flujo. Del citoplasma. Así como esta botella. Tiene un flujo del agua. Entonces. Lo que su cuerpo hace. Es que lo hace para atrás. Y empuja. Y ese empuje. Hace que se vaya moviendo. A una velocidad de un milímetro por minuto. Solo que obviamente. En vez de que un tipo de 21 años. Todo menso. Lo esté empujándolo. De esa forma. Lo empujan a unas proteínas. Llamadas. Actinas. Y miocinas. Que son las que hacen la contracción. De su célula. Para que pueda ser empujada. Esto exactamente. Es lo mismo que ocurre. Con nuestras contracciones musculares. Y por las mismas proteínas. Like. Si sabes de qué es esta botella. Y espero que la empresa que la fabrica. Me dé patrocinio. Los flujos citoplasmáticos. De su cuerpo. Permite que haya una. Transferencia de las moléculas. A través de su citoplasma. El mecanismo físico. Por el que esto puede ocurrir. Es gracias a la dispersión de Taylor. La cual. Muy 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 en síntesis. Y esperando no abrumarte. Trata sobre aumentar la eficacia. En el transporte. Y velocidad. De cualquier fluido. En este caso. Es el fluido citoplasmático. Por medio de la generación. De turbulencias. Que se crean. Gracias a una difusión. Y esta difusión. No es nada más. Que hacer remolinos en el fluido. De una forma circular. Y que pueden variar de tamaño. Tanto en el citoplasma de Blob. O incluso. Hasta las corrientes marinas. Circundantes. Básicamente. Es el motivo. Por el que si soplas. Con la boca abierta. Sale caliente. Pero si lo haces con la. Dogfave. El aire. Sale más frío. Y la explicación matemática. Es. Esto de aquí. No te metas con ella jamás. Ignórala. Ignora que existe. No lo ves en la carrera de biología. Jamás te metas con la microfluídica. Bueno no. Si está chida. Pero insisto. No lo vas a ver. En la carrera de biología. Son puras ecuaciones diferenciales. La parte que dice. Que Blob. Puede pensar. La verdad. Si lo da el palomita verde. Pero no es un pensamiento. Tal cual nosotros. Lo tenemos. Como personas. O incluso. Los animales. Ahora. Lo de decir. Que está cercano. A ser algo inmortal. Tampoco es tan tan cierto. Como te lo está pintando aquí. Amarillismo. Es algo exagerado. Porque si puede hibernar. Como si fuera un tardígrado. Pero. Hasta ahí. No es nada del otro mundo. Esa etapa de su vida. En la que se pone todo seco. Y deshidratado. Como si fuera un quiste. Se llama. Escleróseo. Y el que pisaron. Reacciones siempre. A todas clases de estímulos. Aunque sea un ser. Unicelular. Lo pone. En mira de la biocomputación. Es decir. Tiene la intención. De realizar computadoras. Que funcionen. Con células de pisaron. En vez de que funcionen. Con microtransistores. Si. Así como suena. Y de hecho. Es que ya. Han realizado computadoras. Por ejemplo. Lo han conectado. A un cable USB. Para pasar datos. O también lo han utilizado. Para manejar. Un robotcito. Abriendo una nueva etapa. Para la biocomputación. Pero eso lo dejaremos. Para un próximo video. Saben. Me gustó. Que en este video. Hayamos visto cosas. Muy variadas. Paleontología. Biocomputación. Microfluídica. Que es parte de la biofísica. En fin. Todo muy completo. Así que. Si has llegado. Hasta esta parte. Te agradecería bastante. Que dejaras. Muchos likes. Con tus múltiples cuentas. O si tienes una. Pues un like. Nada más. Que lo compartas. Que dejes tu opinión. Sobre esas noticias amarillistas. Sobre esas noticias amarillistas. Que la gente. Suele consumir. Y por eso es que las realizan. Que te suscribas. Si no lo has hecho. Y actives la campanita. Para ver. Próximos videos. Que ya sabes. Que van a estar saliendo. Lunes y jueves. A las 6 de la tarde. Sin nada más que decir. Es todo un honor. Servirte. Y esto fue. Decodifiquemos bichos. Muchas gracias. Gracias.